Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Qué tal? Veo ocho, vamos a esperar unos minutos. Diez minutos como mucho. Si veo que hay más gente antes, empezamos antes. Si no, como mucho, a las 15.55 empezamos. Voy a salir de la cámara y del micrófono para no estar interfiriendo nada, ni gastando ancho de banda. Que de todos modos no es un gasto, pero para no explicar nada. Y nos vemos en unos minutos. Gracias. 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 Si aparece algún problema, por favor envíenme un correo avisándome. En el LED van a tener, hemos hecho el, el sorteo de grupos y de aviones que les corresponden. En el LED lo van a tener, lo tiene que haber subido el, el doctor Saldía hace un rato. Para que tengan una idea, los aviones que hemos tomado este año son, el de Haviland Beaver, el Pucarán, el Cessna 310, el Piper PA31, el Piper PA31, Piper, debería ser Navajo, el Fokker 50 y el Bishcraft Duke. Excepto el Beaver, que es monomotor, todos los demás son bimotores, a hélice, ya les había dicho, con distintas características. Estos aviones, supongo que muchos de ustedes los han trabajado ya en aerodinámica. Por lo tanto, va a ser más fácil que encuentren los datos aerodinámicos, la base de datos que siempre nos hace falta para esto. El Beaver, por otro lado, es un avión donde, que, a ver, el Beaver, si me preguntan algo, es el equivalente aeronáutico de un Jeep Willys de los años 50. Y no estoy hablando broma, porque la condición de diseño es un avión de Haviland, Canadá. La condición, los requerimientos que había, era un avión que pudiera aterrizar en casi cualquier lado, que pudiera llevar 500 kilos de carga, en un ambiente como el de Canadá en verano o invierno. O sea, años 50, literalmente sin ninguna asistencia. Hubo algunos aviones de ese tipo, el más conocido Max Hostel, francés, que eran, literalmente compartían el motor, un motor radial de 450 caballos, Pratt & Whitney, y compartían la resistencia y la confiabilidad como avión. ¿Qué? ¿Por qué estamos poniendo este avión que es monomotor en otros bimotor que tienen algo más interesante en cuanto al análisis de la mecánica del vuelo? Bueno, porque este avión, un ejemplar tenía, o sigue teniendo, la Universidad de Delft en Holanda, y el DLR, que es el Instituto Holandés NLR, perdón, el DLR es alemán, el Instituto Holandés de Investigación Aeroespacial. Y lo usaban como avión para determinación de derivadas y para determinación de mecánica del vuelo. Entonces tenemos una muy buena base de datos de este avión. Si lo miran, y supongo que algunos de ustedes ya lo han estado buscando, van a ver que difícilmente puede haber un avión más feo para el no aficionado o no educado en lo que es aerodinámica de un avión. Hay aviones que cuando nosotros empezamos a buscarlo, de repente se convierten en aviones más lindos, porque vemos cómo se ha estado trabajando, cómo se han resuelto los problemas de ingeniería en ese avión. Es lo que se puede llamar una educación, un entrenamiento en eso. Cuando empezamos a ver las soluciones que han tomado, empezamos a entender por qué esa forma se tomó. A ver, estamos hablando en este caso de aviones, sí, algunos no son específicamente bonitos para el o no entrenar. Pero, si bien estamos hablando de ingeniería, eso también es válido para otras ramas, incluso en arte. Si nosotros no tenemos una educación musical, un entrenamiento musical, hay músicas que no nos van a decir nada. Si no tenemos un entrenamiento de lectura, hay lecturas que no nos van a decir nada. Hasta que tengamos un entrenamiento que nos sirva para entenderle y vamos a empezar a encontrarle la belleza y el sentido. Cuando leemos un libro de ingeniería, a ver, yo les puedo hablar de los libros que estamos tomando en esta materia. Si ustedes están en sus 15 años y no han estudiado nada de matemática ni de física, directamente ni los van a entender a los libros. Ahora ustedes los entienden, quizás con esfuerzo, pero lo pueden entender. Bueno, en los criterios de diseño de un avión, ustedes en la medida que vayan teniendo experiencia y que vayan teniendo entrenamiento, los van a entender. Bueno, pero, volviendo. Estos aviones son interesantes para conocer en cuanto a mecánica del vuelo. Van a tenerlos, van a tener los grupos. Ya saben que los grupos no pueden, no han podido elegir ni los grupos ni los aviones. Y nosotros los hemos elegido con un programa de selección random. Así, no se tendenciaban tampoco con nuestras ideas o nuestra comodidad. Todo ha sido elegido en forma random. Son 19, por lo tanto, tenemos 6 grupos, uno de los cuales será de 4 personas. El resto son de 3, todos. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Creo que no tengo más nada de la materia para contar. Así que, bueno, si no tienen mayor inconveniente, vamos a empezar con la grabación de la clase. La clase de hoy, vamos a empezar con la clase. de hoy, 11 de agosto. Voy a empezar la presentación. Bien, ¿ven la página de ecuaciones de vuelo, linealización, pequeñas perturbaciones? Sí, ingeniero, ingeniero, ingeniero. Bueno, perfecto. Ahí cambió la pantalla. Así es, así es. Bueno, ok, volvemos a la primera. Lo que vamos a ver ahora es ¿Cómo estudiamos las ecuaciones de vuelo que vimos en la clase pasada? ¿Cuándo podemos asumirlas como ecuaciones lineales? La bibliografía de referencia que tenemos es la tradicional, básicamente, Edkin. Acá he puesto la edición 72, Dynamic of Atmospheric Flight, porque me gusta un poco más. Pero, Dynamics of Atmospheric Flight, la edición 59 o 95, también es útil. De paso, de este Edkin, de la edición 72, Dynamic of Atmospheric Flight, hay una edición más nueva, que es del 2005, que es exactamente la misma. Simplemente mejor, sí, mejor impresa, con más tecnología. Pero es exactamente la misma. El libro de Cook, cuatro, uno, dos, a cuatro partes del capítulo cuatro, el libro de Introduction to Atmospheric Flight Dynamics, de Smith, que ya lo hemos visto, y Zipfel y otro Smith, Modern Flight Dynamics, como lecturas accesorias. Pero, básicamente, vamos a, tal como lo tengo presentado yo, si bien la primera parte, la primera página, las primeras ecuaciones, están con la forma de Zipfel, después, lo pueden seguir con Edkin y con Cook, y con Smith, esos tres. Hoy va a ser una clase corta, ¿por qué? Porque bastante de, yo les voy a mostrar qué hipótesis tenemos, de qué ecuaciones partimos, y a dónde llegamos. Pero, como práctico, me lo van a tener que demostrar ustedes. ¿Por qué hago así? No porque no me gusta estar frente a la pantalla y describiendo todo, sino porque, si se los doy yo, ustedes lo van a mirar, lo van a entender, lo van a cerrar y no van a volver nunca. A ver. Y sé por qué, sé que no lo van a hacer, porque va a tener demasiado tiempo. Si ustedes tienen que leerlo, citarme y hacerme un informe, les va a quedar bastante más preciso el tema. cuando uno tiene que escribirlo y presentarlo, los conocimientos se fijan mucho más y se internalizan mucho más y se precisan mucho más. Yo les puedo hablar, y ustedes, no es porque sean ustedes, no hay nada personal, pero sucede, a todos nos sucede, que si alguien nos dice algo, tomamos alguna cosa que nos interesa y la la filtramos o luego, si la tenemos que usar, la usamos, pero podemos recordarla superficialmente. En cambio, si lo tienen que escribir, lo pueden hacer, lo van a a tener más internalizado y lo van a entender, van a ver que no es una cosa que yo les diga, sino que es así. Ustedes se van a ver, van a saber por qué es así. Bueno, así que hoy no vamos a tener mucha mucho tiempo de interacción. el rato este, las dos horas o hora y media que quede, lo van a tener ustedes con eso y después me lo van a tener que presentar, ya vamos a ver. Bueno, habíamos visto la clase pasada este modelo de dinámica del vuelo, lo habíamos visto en forma tensorial la ecuación de fuerzas y la ecuación de momentos. Acá, ¿qué habíamos puesto? Para recordar, todas las fuerzas y los momentos los referimos a ejes cuerpo y el otro sistema de ejes que usamos, cualquiera que sea, es un sistema de ejes inercial. Podríamos haber relacionado la ecuación de fuerzas, que es también de bastante uso, en ejes viento o en ejes estabilidad. En este caso, que está todavía en forma completa, podríamos haberlo referido a ejes viento. Y los momentos también, pero siempre se refieren a ejes cuerpo por el sencillo motivo de la constancia de nuestro tensor de inercia. Hasta acá, esto es todo lo que hemos visto en la clase pasada. En fuerzas hemos dividido acá fuerzas aerodinámicas, propulsivas y gravitacionales. F AER, F PROP y M por G expresada en ejes cuerpos. G es el vector de aceleración de la gravedad que normalmente está dado en ejes geocéntricos, no inerciales, fijados a la Tierra. hay que pasarlos a ejes cuerpos. Bueno, estas son las ecuaciones generales. Ahora vamos a expandirlas un poco. Que tomamos la velocidad, las componentes de la velocidad, expandí de la derivada de la velocidad respecto al tiempo. acá expandimos omega, expandimos B y expandimos las fuerzas. Y para momentos también. Expandimos las velocidades angulares, el momento de inercia y, bueno, acá también están las velocidades angulares, una como matriz y otra como vector. siempre en ejes inerciales y expresado en ejes cuerpos. Bueno, entonces tenemos acá M por U punto, B punto, W punto. ¿Qué son estos? las componentes de la aceleración inercial en los tres ejes X, Y y Z. Más por la matriz antisimétrica de velocidades angulares por W igual a las fuerzas que ponemos por ahora enseguida nomás ya las expandimos X y Z. Y los momentos quedan el tensor de inercia por P punto, Q punto, R punto, que son las velocidades angulares referidas a un sistema inercial expresada en ejes cuerpos más la transformación de nuestro tensor de inercia por omega y por omega por premultiplicado por la matriz antisimétrica y por omega por el vector de columna omega igual a lmn momento de rolido momento de cabeceo y momento de guineado o de derrape bueno seguimos expandiendo ahora las fuerzas y momentos acá tenemos X y Z y lmn acá acá está ¿cómo tratamos X y Z? vamos a expandirlo un poco para ir desmenuzando la fuerza A pongamos X A y A Z todas tienen la misma la misma expansión A es aerodinámica G ya XG vale lo mismo para todos es fuerza X gravitatoria XC y C ZC el subíndice C implica control P propulsiva y vamos a dejarla como viene de disturbance perturbaciones atmosféricas y los momentos serán los mismos vamos a hablar un poquito de esto lo que ustedes más han trabajado hasta ahora es en fuerzas aerodinámicas XA y A y ZA y en momentos aerodinámicos momentos de rolido aerodinámico momentos de cabezo aerodinámico y momentos de rape aerodinámico estos estas fuerzas y momentos ya va después vamos a ver la próxima clase vamos a modelarlas pero hay un detalle que quiero decirles ahora sobre todo con las fuerzas cuidado con las fuerzas aerodinámicas es muy común que las fuerzas aerodinámicas se tomen en ejes estabilidad o ejes viento acá estamos usando ejes cuerpo por lo tanto el X aerodinámico no es el drag y el Z aerodinámico no es la sustentación si han hecho lo que les ordené que hicieran y que me van a tener que presentar el viernes que viene si ya lo han hecho recuerdan que hay algunos ángulos que tener en cuenta simplemente esto se los digo para que no se confunda es fuerza X en ejes cuerpo fuerza Y en ejes cuerpo y fuerza Z en ejes cuerpo X gravitatorio es la componente en ejes cuerpo X y Z de la aceleración de la gravedad que dependerá de los ángulos de actitud del vehículo ya después vamos a volver sobre esto en la clase que viene y lo vamos a desarrollar bien las fuerzas de control y momentos de control XC y C ZC y después volveremos en los momentos de control yo puedo incorporar parte de esto a ver lo quiero poner separado para que quede quede claro que pueden no ser ni aerodinámicas ni propulsivas normalmente en un vuelo aerodinámico vamos a usar dos tipos de fuerzas de control aprovechamos la aerodinámica o aprovechamos la propulsión pero podemos no hacer nada de eso entonces lo ponemos separado como podemos aprovechar la aerodinámica por ejemplo XC yo quiero aumentar de repente mi quiero frenar el avión quiero aumentar la fuerza X ¿cómo lo puedo hacer? de varias maneras aumentando el ángulo de ataque de modo de aumentar la resistencia han visto lo que es una polar puedo sacar aerofrenos en un planeador si alguno de ustedes es piloto o ha volado en planeador si yo veo uno de los problemas de los planeadores para volar es que están hechos para ser extremadamente eficientes aerodinámicamente si yo veo que estoy muy alto para llegar a la pista puedo picar el avión puedo apoyar la palanca pero el avión va a llegar muy rápido yo quiero llegar a la pista con una altura y una velocidad determinada que tengo que hacer en un planeador básicamente aumentar la resistencia aerodinámica no tenemos propulsión en un planeador tampoco un planeador es una cosa muy particular porque al no tener motor siempre estamos volando en emergencia normalmente normalmente no tenemos la posibilidad de hacer una vuelta completa a la pista si quedamos muy alto y tampoco tenemos posibilidad de dar motor si nos quedamos muy cortos de la pista por eso los pilotos de planeador normalmente o todo piloto que se precie le gusta volar en planeador porque es mucho más exigente pero digamos que nos quedamos lejos altos en la pista no podemos volver ¿qué se hace? todos los planeadores tienen aerofrenos un un par de placas que normalmente están son simétricas en el extra 2 del ala y en el intra 2 supongo que ya saben que es lo que es extra 2 e intra 2 de modo de aumentar la resistencia hay muchos aviones que tienen aerofrenos también los aviones de de línea los jets no tanto los aviones a hélice porque al cortar motor la hélice ya funciona como aerofreno y por supuesto los aviones de combate todos tienen aerofrenos para aumentar básicamente la fuerza X eso podemos asumirlo como que es un cambio de configuración en la configuración aerodinámica o como un control yo lo pongo acá como control hay algunos casos a ver si ustedes están diseñando un misil balístico una munición de mortero guiada puede ser que usen no un misil balístico un misil de corto alcance o no también algún balístico de gran alcance puede funcionar puede ser que a mí me interese directamente accionar realizar fuerzas en Z y en I suele hacerse con una corona de cohetes puesto cerca del del baricentro entonces directamente generamos fuerzas en X y en I que esas tienen una una componente aerodinámica porque perturban el flujo alrededor pero básicamente es una patada lateral que se les da no no vamos a volver a esto pero otra manera de tener una una fuerza de control muy usada actualmente en los en los aviones de combate básicamente el F-22 el F-35 los Suhoi de la serie 20 32 35 el Suhoi 57 es deflectar el vector de empuje en los misiles aire moderno y en los misiles suelo aire también se deflecta el vector de empuje ya sea moviendo las toberas completamente o poniendo flaps en el chorro del de salida del misil un tema que necesitamos para tener ese control es tener un vector empuje funcional misiles en los que no se puede hacer porque normalmente tienen muy poco tiempo de combustión y el resto del tiempo están planeando pero si buscan en los misiles aire aire o suelo aire hay varios que tienen por lo menos en parte de su trayectoria control con deflexión de vector empuje podemos modelar las fuerzas como parte de la propulsión sí pero quiero ponerlo separado porque así nos deja la libertad de considerarlo de una manera o de otra y finalmente las perturbaciones por turbulencia atmosférica puede pasar yo voy volando tengo un corte de viento una capa voy volando en ascenso tengo una capa de viento con otra velocidad y me va me va a estar causando una perturbación en la fuerza sobre el avión si bien supongo que ustedes conocen la saga de la guerra de las galaxias si hablo de perturbación en la fuerza hablo de una perturbación aerodinámica yo también vi la guerra de las galaxias y para momentos los dividimos en forma similar como ven acá hay bastante bastante cantidad de escalares para la expansión todavía podríamos expandirlas más Edkin Dynamics of Amoferi Flight lo describe hasta acá y dice si podríamos seguirla expandiendo ¿cómo podemos seguirla expandiendo? haciendo la expansión escalar completa vamos a tener un punto más perdón menos R por B más Q por W igual a X A más XG más X esto lo tienen también en los libros la expansión escalar completa la tienen como yo les voy a pedir algo a partir de estas ecuaciones lo pueden hacer y les recomiendo que lo hagan porque va a ser más va a quedar bien claro cómo llegan luego a las a las ecuaciones ahora bien esto sigue siendo una cosa no lineal acoplada por por donde lo miran pero vamos a ver cómo hacemos cómo vamos a aprovechar esto para darle un tratamiento cómodo vamos a ver la linealización vamos a tratar de llevar estas ecuaciones a un conjunto de ecuaciones lineales y que tengan menos acoplamiento que que estas para lo cual vamos a tener que poner limitaciones no podemos ver un un juego completo de ecuaciones no lineales no podemos linealizarlo y desacoplarlo a la fuerza vamos a ver en qué condiciones podemos desacoplarlo bueno vamos a empezar supongamos que estamos cerca de la tierra que nuestros tiempos son cortos y que podemos suponer que la tierra es inmóvil y plana perdón Galileo perdón Eratóstenes sabemos que ni es inmóvil ni es plana pero nos va a servir para nuestro análisis entonces que hacemos velocidad angular de la tierra igual a cero y radio de la tierra igual a infinito esto ya nos va a llevar a algo la velocidad angular de la tierra sea cero quiere decir que podemos usar como sistema inercial la tierra si es plana que sabemos que no es plana pero podemos asumirla para nuestro plana podemos asumir que la vertical local está fija también y podemos usar nuestro sistema vertical local como sistema inercial fijo a tierra vamos a considerar vamos a ir por columnas nuestro avión en equilibrio inicial quiere decir que la suma la suma de las fuerzas externas y de los momentos externos es igual a cero en nuestro momento inicial nuestro avión lo vamos a considerar simétrico en el plano xz esto casi siempre es válido a grosso modo es simétrico a menos de desbalance en los tanques desbalance de cargas o alguna configuración un poco distinta pero lo vamos a considerar simétrico por lo tanto y x y y sub y z son iguales a cero cosa que yo se los pongo acá me lo van a tener que demostrar ustedes es trivial la demostración pero quiero que la hagan comenzamos también el avión en equilibrio inicial en vuelo simétrico sin rolido o sea que phi beta y psi son iguales a cero al comienzo del análisis consideramos la atmósfera en reposo por lo tanto ninguno de los momentos por perturbación atmosférica va a tener un valor distinto de cero son todos intrínsecamente nulos y vamos a considerar perturbaciones respecto a nuestro estado inicial o sea nuestra velocidad u velocidad longitudinal va a ser igual a nuestra velocidad de equilibrio más una perturbación de velocidad una u minúscula nuestra velocidad b va a ser la velocidad lateral de equilibrio más una perturbación b como nuestro nuestro nuestra condición inicial es beta igual a cero si igual a cero nuestra velocidad de equilibrio lateral va a ser cero o sea b b de equilibrio más perturbación va a ser igual a la velocidad a nuestra perturbación y w velocidad vertical también va a ser velocidad de equilibrio w más un w perturbación perturbada y vamos a considerar velocidades angulares pequeñas otra hipótesis que hacemos ya no una hipótesis así sino una condición para trabajar cómodamente usamos ejes cuerpo ejes bien aerodinámico y el vertical del vehículo acá ven porque les pedí la clase pasada que hicieran las matrices de transformación de los ejes cuerpo aerodinámico a vertical y a estabilidad si yo tengo inicialmente vuelo simétrico sin rol el sistema de ejes viento es igual a estabilidad porque beta es igual a cero bueno jugando con todo esto a ver voy a volver a la ecuación acá mi tensor de inercia va a ser un tensor literalmente en x mis únicos productos de inercia van a ser y zx e y xz que obviamente son simétricos y mi diagonal principal y x y y z voy a reemplazar vw por v más u v corta y w y que me va a quedar que esto me lo van a tener que demostrar ustedes un punto m por un punto más q por w de equilibrio v punto más p por w de equilibrio más r por u de equilibrio y w punto menos q por u de equilibrio es igual a las fuerzas con el tratamiento que teníamos o sea ninguno y va a quedar que y x por p punto menos y x z por r punto y subí por q punto y z por r punto menos y x z por p punto es igual a la suma a los momentos esto es fuerza en x perdón fuerza en x fuerza en y y fuerza en z esto es momento en x momento en y y momento en z y a ver veamos un poco estas ecuaciones esto me lo van a tener que demostrar ustedes como me lo van a demostrar expandiendo expandiendo estas ecuaciones y asumiendo las hipótesis que tenemos acá o sea reemplazando w por ue más perturbación el tensor de inercia por el tensor de inercia en x y desarrollando esas matrices no es difícil no no si si tienen un poco de práctica no no les va a llevar mucho tiempo ahora ¿qué nos queda? acá vemos la ecuación de fuerzas en y ¿de qué depende? de p y de r tengo velocidad lateral velocidad lineal lateral velocidad angular de Rolini y velocidad angular de Guiñada la fuerza en x me depende de la velocidad vertical la aceleración longitudinal velocidad vertical y velocidad angular de cabeceo y la fuerza en z me depende de la velocidad longitudinal y de la velocidad de cabeceo y vemos acá si venimos a la integral a la aceleración de cabeceo a q punto que depende del momento de inercia y y de los momentos de cabeceo entonces acá estamos teniendo dos ecuaciones de fuerza la ecuación de fuerza en x y la ecuación de fuerza en z que dependen nada más que del momento de inercia en y y de la velocidad de cabeceo y tenemos una ecuación de fuerza en y que depende de p y r y dos ecuaciones de momento en x y en z que dependen nada más que de la fuerza lateral entonces acá ya vemos que podemos desacoplar un poco la ecuación de cabeceo no está acoplada con las otras las ecuaciones de fuerza longitudinal y vertical están acopladas nada más que con la ecuación de cabeceo ya no con las otras dos ecuaciones de momento entonces podemos reagruparlas y lo agrupamos así fuerzas en el plano xz termina siendo masa por u más q por la velocidad vertical masa por w punto menos q por velocidad longitudinal y y subí por q punto es igual a fuerzas en x fuerzas en z y momento en y y ya tenemos acá tres ecuaciones de vuelo en lugar de las seis y por lo tanto si lo llevamos a al otro orden si queremos sacar la ecuación de trayectoria vamos a tener otras tres ecuaciones en lugar de nuestras 12 o 13 ecuaciones longitudinales no pongo acá las ecuaciones de trayectoria porque son la misma una vez que yo saqué integre esto saqué u w y q son en realidad u y w saco las ecuaciones de trayectoria porque son la misma exactamente la misma derivada y una vez que saqué q punto integro esto q voy a tener al al integrar tita punto o el cuaternion que corresponde pero me concentro en las ecuaciones de fuerzas y momentos en las de Euler porque son las que interesan las otras son exactamente iguales y acá bueno acá ya tengo algo mucho más cómodo de manejar si tomamos las otras dos las otras tres la ecuación de fuerza en eje y y las ecuaciones de momento en x y en z vamos a tener esto que vemos que son acá tenemos fuerza en y que depende de nuestra velocidad lateral depende de velocidad vertical y longitudinal de equilibrio no de las perturbaciones por eso esto no está acoplado con las otras porque es al momento es la velocidad en el momento inicial de nuestro análisis es una constante y tenemos acá x por p y z por r estas dos ecuaciones de momento que si están acopladas vean que el momento en x depende de la velocidad angular en r y el momento en z depende de la velocidad angular en p o sea el movimiento de rolido depende de nuestro derrape o de nuestra velocidad de guiñada y el momento de guiñado o de derrape depende de nuestro momento de rolido si nosotros tuviéramos un avión axial simétrico un misil normalmente y xz va a ser igual a cero entonces nos va a dar algo mucho más cómodo de manejar pero no es el caso y no es necesario tampoco cuando tenemos la simetría axial o tetragonal le llama Zinfeld tenemos otro otro tratamiento para hacerlo pero no lo vamos a ver en este curso bueno y esto es lo que queda con el desacople de nuestras ecuaciones ¿qué hemos hecho? hemos visto cuando podemos linealizar estas ecuaciones de vuelo que son no lineales y acopladas ahora bien la pregunta que están planteándose ustedes es bueno ¿cuál cuando es válido linealizar? bueno la respuesta puede ser una autórica podemos linealizar esto es válido mientras nuestras hipótesis son válidas si yo estoy trabajando con un lanzador orbital ya no puedo utilizar tierra inmóvil y plana podré utilizar algunas otras cosas como vuelo simétrico sin rolido o simetría axial o en el plano xz podremos usar equilibrio inicial pero esto es válido cuando nuestro poco de plantear las ecuaciones completas a ver mientras nos estemos moviendo a velocidades del orden de algunos cientos de metros por segundo y nuestros tiempos sean del orden de segundos o algún minuto podemos usar tierra inmóvil y plana mientras nuestras velocidades angulares sean del orden de algunos grados por segundo podemos asumir que son pequeñas mientras nuestro avión esté en equilibrio inicial y nuestra aerodinámica sea aproximadamente lineal podemos usar estas perturbaciones mientras mientras nuestras fuerzas aerodinámicas nuestras fuerzas de control y propulsivas se mantengan más o menos constante y más o menos constante uso el término a propósito porque nunca van a ser exactamente constante pero mientras no nos provoquen perturbaciones podremos asumir que son una fuerza más una perturbación pequeña si yo tengo que usar a ver conocen la maniobra muy famosa del ya hecha por el sujoy 27 hace cerca de 30 años la cobra no sé si se ve mi celular ahí el avión viene hace un un cabeceo extremadamente brusco literalmente se pone a 120 grados de ángulo de ataque y luego endereza endereza vuelve a apuntar su nariz hacia adelante pierde muchísima velocidad ahí estamos llevando a lo mejor en 5 segundos el avión de 5 o 6 grados de ángulo de ataque a 120 y después a 10 o 15 grados de ángulo de ataque eso en 5 grados en 5 segundos o cosas así la velocidad puede pasar de 300 o 400 nudos a 80 literalmente de 700 kilómetros por hora a 150 con ángulo de ataque entre 0 y 120 ¿podemos linealizar ahí? no ahí fácilmente no ¿por qué? porque tenemos aerodinámica no lineal tenemos variaciones de velocidad angular muy grandes así que no podemos aparte podemos llegar a tener acoplamientos giroscópicos de los motores no, no lo tengo no he leído que se puedan dar acoplamientos giroscópicos pero pasa eso en un tirabuzón podemos asumir que es lineal la aerodinámica que es un movimiento lineal no porque ahí sí vamos a tener algún acoplamiento giroscópico de los rotores por lo tanto vamos a tener acoplamientos entre R y Q vamos a tener acá podríamos agregarlos en los momentos de propulsión a los momentos giroscópicos podemos tener ya en altos ángulos de ataque una aerodinámica donde la no sea simplemente que una variación en el ángulo de ataque me provoque movimientos en X y en Z puede producir movimientos en L y en N también otro es un misil aire-aire o suelo-aire los misiles aire-aire o suelo-aire pueden tener maniobras donde los ángulos de ataque sean de más de 90 grados sin ningún problema sumado a que ya de por sí por los alargamientos que tienen algunos literalmente están tienen alas de alargamiento fraccionario busquen el MICA van a ver que tienen un tienen un comando de cola y un ala que literalmente es una lo que se llama una strike una una aleta que puede tener el diámetro del del fuselaje y tiene varias veces la envergadura es una fracción de la cuerda de esa aleta bueno eso es una aerodinámica altamente no lineal y puede producir perfectamente momentos con ángulo de ataque momentos laterales y fuerzas laterales importantes en ese caso no lo podemos hacer en un avión maniobrando en transónico tampoco ya vamos a ver un poquito la clase que viene los los momentos como modelarlos y si encuentro algunos algunos casos de acoplamiento se los voy a mostrar para que para que vean con qué podemos encontrarnos bueno pero habíamos llegado a estas ecuaciones que con nuestras condiciones podemos desacoplar entonces acá que vemos tenemos fuerza en X fuerza en Z y momento alrededor del eje estas ecuaciones que se dan en el plano XZ son nuestras ecuaciones longitudinales y esto ya es todo un campo que siento nuestro cronograma dentro de muy poco van a ver estabilidad longitudinal podemos asumir la estabilidad longitudinal del avión o sea en la dirección de vuelo y en la dirección normal en el plano Z independientemente del movimiento lateral del avión vamos a ver ecuaciones longitudinales estabilidad longitudinal estática y dinámica y acá tenemos nuestras ecuaciones laterodireccionales que si bien están acopladas en una forma que puede ser un poco menos intuitiva por el hecho de de estos acoplamientos de inercia también podemos asumirla como independientes del movimiento longitudinal del avión porque solo dependen de las condiciones iniciales de vuelo que tengamos velocidad en velocidad en X de equilibrio y velocidad en Y de equilibrio y el resto es todo en plano en el plano X Y fuerza en el plano Y rolido alrededor del eje X y del eje Z y es otra área que lo vamos a ver después bueno que voy a querer que me hagan ahora el práctico que me lo van a tener que hacer les dije que iba a ser una clase corta porque lo tienen que hacer ustedes y si va a ser una clase de una hora las otras dos horas son para ustedes me tienen que demostrar que si un sólido rígido tiene simetría respecto al plano X Z sus productos de inercia Y X Y Y Y Z son nulos ¿cómo me lo van a hacer? algunos ya lo habrán imaginado siempre que les he dado en clase esto hay algunos de ustedes que lo que lo hacen en cinco minutos algunos y unos cuantos tomen producto de inercia vean vean qué pasa con la simetría y lo van a lo van a sacar es algo que se hace muy rápido y después quiero que me demuestren que las ecuaciones de vuelo expandidas de página 4 ¿cuáles son? estas con las hipótesis de la página 5 que ya las vimos toman la forma dada acá literalmente lo que quiero es que estas ecuaciones las expandan usen estas hipótesis y me demuestren que llegan a esta forma sean exhaustivos que quiero con eso que me digan punto por punto paso por paso comenten lo que sea y si usan referencias citen me das estoy tentado de pedirles que me lo hagan manuscrito si no lo quieren hacer manuscrito porque tienen como yo una caligrafía espantosa o porque no son ordenados bueno quiero que se entienda pero los los incentivos que me lo hagan ya les dije la otra vez manuscrito porque porque entonces le van a prestar atención más atención les va a ser más fácil prestarle atención a lo que está a lo que está escrito lo van haciendo y lo van lo van a ir no comprendiendo lo comprenden lo mismo pero aprendiendo más lo van a fijar más ya les dije los los biólogos y los zoologos y los arquitectos prefieren dibujar algo que ven antes que tomarle una fotografía porque así se se internaliza más este práctico junto con lo que veamos en la próxima clase me lo van a tener que entregar el otro viernes vamos a estar a viernes 13 el 20 no lo he puesto acá cuando pero lo vamos a cuando les dé algún ejercicio la próxima clase pondré la fecha bueno eso es todo voy a cesar la presentación dejo de presentar y bueno estoy abierto a preguntas si es que quieren si es que tienen a ver dudas van a tener montón mi idea no es dejarlos sin dudas ahora sino que cuando terminen de hacer todo queden sin dudas pero si hay algo que quieran preguntarme yo quería preguntarle profesor la posibilidad de poner una clase de consulta mañana en algún horario que les quede cómodo quizás a todos para el primer trabajo que en mi caso tengo alguna duda bueno las clases de consulta yo les dije que no hay problema que se comunicaran conmigo la idea era por correo pero si querés mañana podemos hacer una clase de consulta déjame ver si tengo algo de agenda que creo que no pero fijamos un horario no mañana no tengo problema podríamos podríamos hacerlo mañana a las 4 de la tarde ¿les parece? perfecto profe ¿no pueden mandar la invitación por el Gmail? armo un Meet y les envío una invitación a todos para una clase de consulta mañana a las 4 si no hay ningún problema con eso perfecto gracias muchas gracias bueno igualmente si alguno de ustedes no puede y necesita alguna clase de consulta me pregunta por correo tienen mi correo también bueno ¿alguna otra duda? bueno entonces termino la grabación cuando me acuerde como detener grabación acabo de detener la grabación bueno nos vemos mañana los que vengan los que no el viernes el viernes va a ser la última clase de ecuaciones de vuelo sé que es un poco árido el tema porque gracias si han visto un mal dibujo de un avión pero es lo importante para que después vean los distintos temas de performance y de estabilidad bueno nos vemos mañana o el viernes o si alguno quiere alguna clase de consulta en otro momento no hay problema hasta luego muchas gracias ingeniero hasta luego gracias ingeniero hasta luego gracias